¡Hechos con valor! Felicidades adelantadas, padre. ¿Por qué? Para los Ignacios. Ah, bueno, efectivamente. Ah, ¿qué estaba diciendo? Para todos los Ignacios que hay uno así a quien queremos mucho. Y fíjense que también aquí en México tenemos muchos valores y muchos tesoros, si me permiten, hablamos de esto. Adelante, padre. Fíjense que el próximo viernes se festeja a los Ignacios y con motivo de San Ignacio de Loyola. Y precisamente con ese motivo, quiero decirles que este tiempo de vacaciones es tiempo para visitar tres lugares que tienen que ver con este hombre, San Ignacio. El nombre real de Ignacio era Íñigo. Nació en España y aunque primero fue militar, una herida le causó el cambio de vida. Realizó sus estudios en Salamanca, Alcalá de Henares y París para finalmente, hacia 1540, fundar la comunidad de los jesuitas que tenía como característica hacer lo que el Papa les ordenaba. De ahí que se dedicaron al cuidado de los enfermos, a las misiones y a la enseñanza. La orden se extendió rápidamente por toda Europa y llegó a México en 1572 con el deseo de apoyar la educación. Por eso fundaron el Colegio de San Francisco Javier en Tepo Sotlán y el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. En 1767 fueron expulsados del país y sus colegios quedaron en el abandono. El de San Ildefonso se convirtió en 1867 en la preparatoria número uno, así es, y finalmente el del museo que conserva su nombre, embellecido con obras de los principales muralistas mexicanos. También el Colegio de Tepo Sotlán se convirtió en uno de los principales museos del país con pinturas, esculturas y magníficos retablos de la época virreinal. Otro punto interesante a visitar que estuvo a su cuidado es la Iglesia de la Profesa en la esquina de Madero Isabela Católica, no sólo porque ahí se realizó la llamada Conspiración de la Profesa que resultó en la Independencia de México y porque durante la Guerra Cristera al ser cerrada la catedral sirvió esta iglesia como catedral provisional, sino por el enorme acervo artístico con que cuenta como su excelente piracoteca o la escultura atribuida a Tolzá. Y un detalle final, nuestro actual papa pertenece a la comunidad que fundó San Ignacio, los jesuitas, y es el primer papa de esta orden de la historia. ¿Cómo ven? Muy interesante, padre. Un buen motivo para festejar y para celebrar. Tres lugares de los jesuitas, la profesa, importantísimo, ahí se gestó la independencia, el templo de San Francisco en Tepozotlán, magnífico museo, y San Ildefonso que dio origen a la Universidad Autónoma de México también. Ahora sí le tenemos una sorpresa a usted, papá. ¿Una sorpresa? Ahora sí, a ver, que aquí lo hemos estado sorprendiendo y mucho siempre. A ver, sorprende. Bueno, ahí va, mire, ahí está en la pantalla, va a aparecer la sorpresa. Llegaron las carnitas, padre. Llegaron las carnitas. Muy bien, pues. Es que usted invitó a la producción. A su salud, padre, y siguiendo el festejo. Con motivo de muchas cosas y además para celebrar esta peregrinación de TV Azteca que fue magnífica. Muy bien. Convocó a muchísimos trabajadores, directivos, y por supuesto, a muchos fans de TV Azteca que querían saludar. Y la gente que nos acompaña todos los días. Gracias, padre. Felicidades nuevamente. Igual para usted. Vamos a la...